Este martes inició en Puebla Capital la jornada de vacunación para menores de 5 años 11 meses de edad con la aplicación del biológico pediátrico Pfizer-BioNTech. La meta es inmunizar a más de 100.000 infantes. Hoy en día tenemos 110.000 vacunas que fueron las que llegaron la semana inmediata anterior y son las que está destinado para Puebla. Tenemos ahorita una meta de aplicar 108.000 para Puebla Capital. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en la entidad habitan alrededor de 615.000 niñas y niños en este rango de edad que son la población blanco a inmunizar, por lo que también se prepara otra jornada en la zona conurbada con otras 100.000 dosis que enviará la federación. Las y los padres de familia deben considerar las siguientes reacciones una vez que sus hijos reciban la vacuna. En caso de que persistan las molestias, deben consultar a un médico. Hay que recordar que se presentan aproximadamente en un 20% de los que se aplica, de los que recibieron el biológico y las reacciones más comunes son dolor de cabeza, dolor del brazo donde se puso el biológico, dolor de cuerpo, pueden tener fiebre o febrícula. Esto desaparece en la mayoría de los inoculados dentro de las primeras 12 a 24 horas. El secretario de Salud detalló que cuatro aprendientes y un trabajador por la educación resultaron positivos a COVID-19. Sin embargo, se cumplen 20 días sin ingresos a hospitales de personas menores de 18 años. Con esto, Puebla acumula 159.851 casos positivos y 17.129 defunciones desde que inició la pandemia. Para CET, Noticias Ann Morales.